Mi nombre es Camila Andrea Sánchez López, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. En esta oportunidad y esta convocatoria que está haciendo la universidad, quiero participar para formarme como periodista, además de mostrar realidades. Quiero que con mis notas se muestre el lado humano de la vida y también mostrar la realidad desde cada punto de vista. Muchas gracias.